Buenos días familia, aquí estamos en el paraíso del barco de Ávila, mirad al Ceci, que hoy hemos cambiado las vacas por la pesca. Aquí estamos, que tenemos una mala costumbre, los viernes santos, que nos juntamos aquí todos los amigos, veis ahí tenemos a Adri. Adri, saluda. Manu, el Ceci, que ya tenéis bien conocido. Yo soy más del Mercadona, pero... A Luis, que no le vamos a hacer solo trabajar, y al abuelo, que pasamos aquí los viernes santos, nos gusta venirnos al río, le castigamos a Fran, que se vaya a las vacas, y nosotros nos gusta venirnos al río, llevamos aquí desde las seis y media de la mañana pescando. ¿Y qué nos pasa muchas veces? Pues que no pescamos nada. Pero bueno, mirad, mirad lo que hemos pescado, ¿eh? Fijad, fijad lo que hemos pescado, mirad. Mirad, ¿eh? Esta salió ahí debajo de una piedra. Y a este le hemos echado la cucharilla, mirad, y salía debajo de un árbol, ahí estaba la sombra. Y mirad lo que hemos pescado. Y luego, bueno, pues unas cervecitas, pues por pasar un poquillo el mal rato. Así que nada, familia. ¿Veis? Traemos hasta el postre. Así que nada. Hoy es el único día que me cojo yo de fiesta a fiesta al año, este es sagrado. Viernes santos, día de río, día de pesca, y si no se pesca, por lo menos se come y se bebe. Y luego esta tarde ya nos toca procesión. Así que, así que nada. Así que también quería enseñaros, pues oye, que hacemos otras cosas. Que no solo es atender vacas y vacas y vacas y huertas. Hay que disfrutar para aquí con los amigos que luego se van. Y ya no sabemos cuándo vuelve el Ceci. Estamos en ello, tengo que aprender yo a pescar. Así que nada, familia. Bueno, aquí os paso el móvil a Ceci mismo, venga. Ya para acá. Para que me veáis a mí también, que estoy aquí, que no solo en mi voz, eh. Así que nada, aquí estoy. Que no quería dejar de felicitaros el viernes santo. Y lo dicho, que paséis un gran viernes, que nosotros lo estamos pasando fenomenal. Y ahora echaremos un brindis a vuestra salud. Un abrazo muy grande para todos. Manu, que no nos has dicho nada, tú, es verdad. Despídeles tú ahora, pues listo. Que te querías callar. Pues que paséis una buena tarde. Y vamos a ver si sacamos algo y luego ya vamos a la procesión. Y a ver qué tal se da todo. Bueno, un abrazo muy grande para todos. ¡Eh, chicos!